Baja Daits Me advertías que estaba fallando Hoy me duelen esas mañanitas que te vi llorando Perdóname, he sido un tonto porque casi te he perdido Sin darme cuenta nuestro amor va mal herido Aunque me culpes de esta triste situación Tu me culpo a mi, me te perdoné Perdóname, perdóname, soy un payaso que jugó con el destino Loco chofer que te guió por mal camino Aunque me culpes de esta triste situación Tu me culpo a mi, me te perdoné mi corazón Baja Daits Chileno Yo quisiera borrar mis errores pero es imposible Ay princesa no mereces tanto daño y lo recibiste Y yo pensando que era todo un héroe fui solo un villán Tanto tiempo llena de silencio y te volvió un volcán No Perdóname, he sido un tonto porque casi te he perdido Sin darme cuenta nuestro amor va mal herido Aunque me culpes de esta triste situación Tu me culpo a mi, me te perdoné mi corazón Perdóname, soy un payaso que jugó con el destino Loco chofer que te guió por mal camino Aunque me culpes de esta triste situación Tu me culpo a mi, me te perdoné mi corazón Cha cha Baja Daits Nunca quise herirte Pero mi mente Contradice todo lo que siento Y culpo a mi mente Perdóname, estoy arrepentido de causarte este dolor Aunque me culpes, no seas malita No seas malita No puedes calmar mi corazón Ay mi corazón Aunque me culpes, no seas malita Tan solo un beso que reviva mi ilusión Dime que si Cuando me culpes, no seas malita Que solo tú puedes calmar mi corazón Perdóname